Música ¡Nada que haces y nada que pesas para remediar la traición! ¡Se me condenó y me devoló! ¡Nada que haces y nada que pesas para remediar la traición! ¡Nada que haces y nada que pesas para remediar la traición! ¡Nada que haces y nada que pesas para remediar la traición! Los caminos Los caminos Los caminos ¡Suscríbete al canal!